El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el Departamento de Seguridad Nacional tomará medidas para garantizar que los esposos e hijos de indocumentados de estadounidenses puedan solicitar la residencia permanente sin salir del país. Me niego a creer que para asegurar nuestra frontera tengamos que dejar de ser estadounidenses. Durante generaciones hemos sido renovados y revitalizados por el talento, las habilidades, el trabajo duro, el coraje y la determinación de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Los inmigrantes que cruzan sin documentos migratorios y se casan con un estadounidense pueden solicitar un ajuste de estatus, pero para esto deben salir de Estados Unidos y terminar el trámite en su país de origen. Con estas acciones, funcionarios de la administración Biden afirman que se promueve la unidad familiar y se fortalece la economía. Se espera que esta acción proteja aproximadamente medio millón de cónyuges estadounidenses y aproximadamente 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años según anunciaron los funcionarios. Los requerimientos son claves, 10 años casados con ciudadanos y el matrimonio tiene que ser antes de la fecha designada. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros requerimientos como por ejemplo buena conducta moral, que no haya crímenes. Esto es usualmente lo que pasa en casos humanitarios. La orden también facilitará el proceso de visa para graduados universitarios en Estados Unidos incluidos los beneficiarios del programa DACA que hayan obtenido un título en una institución de educación superior estadounidense acreditada. Ellos podrán solicitar visas de trabajo y abrir un camino a la residencia. Por su parte, el líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha criticado al presidente Joe Biden y ha dicho que esta medida va a propiciar más inmigración irregular y va a poner en riesgo a los estadounidenses. Desde Washington, Carolina Valladares, Bodeamérica.